No sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, pero ¿cómo es posible, cómo pudo haber pasado que en el capítulo de los Superhero Boys, Satana no haya podido detener al General Zod, a Ursa y a Nom? Ustedes me dirán, ¿a qué me refiero con esto? Pues bien, por si no mal recuerdan, los kriptonianos son vulnerables a la magia, y ya que Satana es alguien que posee magia, en el capítulo de los Superheroes Goir, si es que sí se lo proponía, ella sola por su cuenta, podía haber vencido al General Zod, a Ursa, a Sotianom. Nunca se han preguntado por qué, si no las detuvo, siendo que básicamente a Ursa, a Sotianom son débiles, o sea, son vulnerables a la magia, y ya que sí poseía magia, esta desde el principio debió haber sido capaz de poder haber vencido en el capítulo de los Superhero Boys, a Ursa, a Sotianom. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué sí no pudo detenerlos? Ya saben, sí, desde un principio tiene magia, o sea, ella podía haberlo usado contra Ursa, a Sotianom, y ya que ellos son vulnerables a la magia, lo más probable es que no hubiese sido algo tan complejo y tan difícil, debido a que sí, en el capítulo de los Superheroes Goir, pudo haber vencido de una, porque con su imagen infinita, y ya que Ursa, Sotianom son vulnerables a la magia, pues sí, pudo haberlos vencido desde un principio, al esta ser alguien muy poderosa. ¿Por qué en el capítulo de los Superheroes Goir no pasó esto? No lo sé. Ustedes también déjenlo en los comentarios, porque sí también, desde un principio ahí en Superhero Boys, pudo haber vencido fácil a Ursa de Sotianom. Aunque por dar un ejemplo, en el capítulo de Múltiples Sí, ya de por sí se demostró que, efectivamente, porque Kara en una parte lió a, quiero decir, que sí en una parte lió a Kara con unos listones mágicos, y no tuvo forma de zafarse Kara debido al ser vulnerable a la magia. Por ende, en este caso, pues, podemos decir que, que sí, efectivamente, de tanto, tanto Satana, que podemos decir en, en el capítulo de los Superhero Boys, pudo haber vencido fácil a Ursa y a Sotianom. Así que, dejen en la caja, porque, porque si no fue capaz, en el capítulo de los Superheroes Gois, a ver vencido a Ursa y a Sotianom. Así que, nada, espero sus opiniones, vamos a debatir de esto en los comentarios, y yo me despido, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!